Bordecai con beneficios imperdibles Sucre video online en glanaguala.com.ar La pelota por el aire, la quiero, la asa, la cabeza hacia adelante, gana bien Enzo Pérez, le queda el Pini Martínez, toca por tigre, borré, borré, palacio, palacio, pernaca Acá va por la derecha, viene Ezequiel Se ve que ahí le dijo A esto lo está yendo muy fácil Vamos a ver